Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 24 de agosto Meditando Salmo 46 1 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Serasi Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén La carta dice así Por desgracia Tú tienes todos los motivos para asustarte Si quieres afrontar la batalla con tus fuerzas Pero saber que Jesús no te deja Ni un solo instante Debe servirte de gran consuelo El mismo Dios nos hace saber Que Él está con los afligidos y atribulados Con Él estoy en la tribulación Que Él se baja hasta para secar las lágrimas de sus ojos Consuélate pues Pensando que Después de estas tinieblas tan densas Resplandecerá el sol De un hermoso mediodía Contemplarás con esa luz A nuestro Esposo Celestial Con una mirada muy simple y pura No quieras imaginar Mi querida hermana Que tú eres algo así Como una abandonada por el Señor Y que no existe salvación para ti Rechaza ese sentimiento Que te viene de nuestro común enemigo Oremos juntos Padre Celestial Que hermoso amanecer contigo Diciéndome a través de la carta de hoy Jamás te dejaré Tú caminas conmigo en la tribulación Como dice el Salmo Tú no nos dejas nunca Y si tú estás con nosotros Nada hemos de temer No vamos a angustiarnos Pues tú Cristo bendito Caminas con nosotros Gracias por un día más junto a ti Por despertar con esta hermosa aseveración No estoy solo No estoy sola Hoy me presento ante ti Para decirte que te amo Y que mi vida es dichosa Gracias a tu generosidad Y tu bondad Es hermoso avanzar por la vida Con la confianza y el regocijo Que solo da a estar en tu compañía Tú alegras mi vida Con maravillosas bendiciones Me das techo en donde vivir Pones ricos alimentos en mi mesa Me guías por caminos de paz y armonía En los momentos de tristeza Me abrazas con tu amor Y en medio de las pruebas Me das fuerza y valentía Para salir adelante Señor Cada día que pasa Te necesito más en mi vida Por favor Nunca te apartes de mí Ilumina mi camino Con tu luz Y tu amor Padre celestial Te quiero pedir Por todas las personas Enfermas O las que pasan Por una gran aflicción O una gran prueba Que sientan Que tú estás ahí Que no te mudas Que caminas junto a ellos Que sepan Que esa prueba Es un camino Es una purificación Necesaria Para pasar por la vida Fortalecidos Y llegar a tu presencia Que sepan Que es nuestra vía dolorosa Pero que tú nos ayudas A llevar esa cruz Y sobre todo Que sepan Mi Señor Que después de la prueba Vienen los frutos Viene la resurrección Viene la vida eterna Que no se desesperen Que no se angustien Que te sientan ahí Muy cerca Permite Padre bueno Que en este nuevo jueves Tengamos claridad Y paciencia Para cumplir con nuestras obligaciones De la mejor manera Por favor Despeja Nuestro camino De toda maldad Y también De aquellas personas Que nos deseen mal Llena nuestras mentes De pensamientos positivos Y ayúdanos A alcanzar Nuestros sueños En paz Y armonía Y si en algún momento Me sintiera Con las alas rotas Solo O sin el valor Para seguir adelante Aleja las sombras De mi mente Y permíteme Reconfortarme En tu paz Amado Dios Por favor Bríndame Todo tu amor Toda tu alegría Tu esperanza Dame fe Dame paciencia Para poder afrontar Todas las situaciones Que la vida me pone En ti están Mis anhelos Mis batallas Mis sueños Tú eres el fresco oasis Que calma mi sed Eres el más eficaz Alivio contra la tristeza A la soledad La angustia La depresión Eres presencia Que ofrece Bondad Amor Ternura Paz Gracias por tu amor Sin medida Y porque cada día Puedo sentir Tu presencia En mi vida Y en la de mi familia Confío Padre bueno En que Este día Será de dicha Prosperidad Y bendición Pues Ya lo puse En tus manos Y tú eres El verdadero Amor Siempre fiel Que nunca falla Gracias Padre bueno Por escuchar Mi oración Amén 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 Gracias por ver el video